¡Doctor! ¡Danglín Castellanos! ¡El Pedro García! ¡Escuchen mis sentimientos! ¡Ay! Ya se acabaron las costumbres en mi pueblo Las que nuestros abuelos dejaron a nuestro padre Ya no respetan los alumnos en el colegio Le quieren pegar al maestro y forman dos velas en la calle ¿Qué pasa en mi pueblo? Que los hombres buenos no han vuelto a venir Se perdió el respeto de padres y abuelos Y eso no es así Como recuerdo aquellos tiempos felices Cuando el padre Tamayo a mí me dio la bendición Ya no es lo mismo ni a misa quieren venir Por eso yo te invito a revivir nuestro folclor Ya no es lo mismo ni a misa quieren venir Por eso yo te invito a revivir nuestro folclor Vamos a recordar le pido a Sábana Larga Aquellos talentos que nacieron aquí El doctor Clemente Salazar con nostalgia También otro grande fue Baristo Zurdiz El rector del colegio, profesor Pedro Mada Otro que se nos fue Rafael Orteo Ortiz Bolívar nos dio la libertad Ese de la estatua en plaza principal Tanto el que luchó con su espada triunfar Y esa es una enseñanza digna para recordar Fernando Marenco y Eduardo Zatada Muchas gracias Manuel La de los Oye los viejos Como recuerdo Que cuando era muy niño Mis padres me dijeron Tienes que ir a la escuela Hoy me entristece Pensar que no es lo mismo Porque yo me conformaba Con lo que ellos me dieran Les pido a mi pueblo Que juntos luchemos Que viva la paz Juntos recordemos A los hombres buenos Cuando volverán Fue el año Osorio Que en la casa y la cultura Él nos puso el ejemplo De aquellos tiempos dorados Hoy en retrato solo queda su figura Viva Sabana Larga Y el día de su cumpleaños Hoy en retrato solo queda Su figura Viva Sabana Larga Y el día de su cumpleaños Vamos a recordarle Viva Sabana Larga Aquellos talentos Que nacieron aquí El doctor Clemente Salazar con nostalgia También otro grande Que fue Barista Que fue Barista Surdís El reto del colegio Donde son perrofada Otro que se nos cuerda Fue el Ortega Ortiz La inteligencia Y vamos a tratar De sacar adelante Nuestro pueblo natal Doctor Jorge Janskian Y Javier Romero Un consejo amigo Y Javier Romero ¿Es la relación con Benny le pavement? Giorga Nosotros tenemos la current�� entre Madras ¡Aisa! No te importa Je Vaccina